Buenos días hermanos, seguimos con la lectura de la instrucción de Dios en un año. Estamos en la semana número 18 que hemos llamado Guías para la Vida y vamos a leer el día número 6 desde Éxodo 23.20 hasta Éxodo 23.25. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén, hermanos. Dios los bendiga.